Bien, buenas tardes, hoy vamos a enseñar a usar la fusionadora y mostrar como se toman las medidas de los caños para no desperdiciar caños a la hora de armar una obra acá tenemos el marcado con gris que es de color verde adentro, agua caliente y el azul marcado con azul por dentro, agua fría lo primero que tenemos que hacer es limpiar las uniones de fusionar un poquito de alcohol, limpiamos por dentro y el caño limpiamos por fuera la maquina de fusionar tiene que estar a 280 grados, 275 grados en invierno, 260 en verano yo recomiendo que a la hora de cortar un caño que está en rosca de los dos lados, el tramo de 6 metros yo siempre utilizo cortarlo ahí, sacarle este pedacito porque este pedacito por ahí lo podemos aprovechar a la hora de salir de una salida de rosca en una casa que tiene que hacer una ampliación entonces por ahí no tenés el accesorio porque la ferretera no hay o no lo conseguís entonces ponés verde, teflón y enroscás ahí enroscás y podés seguir fusionando utilizando esta pieza ahora te voy a mostrar contás a más o menos hasta 10 segundos funcionas mantenés y como te decía para que podamos arroscar bien esto podés salir tranquilamente con caño disfusión ¿cómo haces para medir el caño hasta la próxima unión? es simple ponés acá ponés la unión donde supuestamente observa una cupla o en este caso vamos a utilizar una curva donde tenés que doblar ponés la salida acá donde estás terminando y ponés la curva entonces agarra la cinta métrica y medís desde ahí desde la parte de afuera hasta la parte de afuera hasta la parte de afuera del otro extremo en este caso son 37 centímetros a esos 37 centímetros le vas a agregar tres más o sea que 37 centímetros más tres son 40 entonces a ver si en el caso tenemos acá 40 vamos a medir 40 centímetros ¿no es cierto? aquí vamos ahí no se quede quieta marcamos ahí a 40 y cortamos ¿por qué 40? vos me preguntarás ¿por qué 40? porque va a entrar un centímetro y medio dentro de cada extremo digamos vamos a medir 37 como te decía eso es para no desperdiciar el caño siempre a medida que tenés de este extremo al atar otro extremo, medí con una cinta métrica la medida que te da lo medí 3 centímetros más porque va a entrar 1,5 centímetro de esta parte y 1,5 centímetro de otra parte y ahí te va la medida exacta de la cañería y no vas a desperdiciar el caño bueno, este es un video cortito para que aprendas a utilizar el fusionador y no desperdiciar el caño gracias, no te olvides de darle like y nos veremos en otro video